Buen día, muchas gracias Norma. Acá estamos nuevamente de la mano de Pinturas Eterna para presentarles un trabajo con los esmaltes acrílicos al agua. Hoy vamos a trabajar sobre calabazas, vamos a hacer unas mamuscas. Bueno, yo les voy a contar un poco primero cómo vamos a empezar a trabajar. Vamos a marcar con un lápiz lo que va a ser la cara de nuestra mamusca. Marcamos un círculo simplemente y después vamos a marcar el límite que vamos a tener entre un color y otro de la mamusca. Vamos a hacer la parte superior y la parte inferior en dos colores que contrasten. Primero les voy a contar los esmaltes acrílicos de Eterna son colores brillantes, no necesita barnizado final. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre primordial es mezclar muy bien para que después el color nos cubra porque el pigmento tiende siempre a sentarse. Entonces nosotros debemos mover muy bien el frasquito, un rato lo movemos, entonces mezclamos el pigmento con el medio donde está suspendido. Muy bien. Una vez que lo tenemos al pigmento bien mezclado, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a realizar es la carita de nuestra mamusca. Para el color piel vamos a hacer una mezcla de color zambayón mezclado con un poquito de siena tostada. Yo mezclo un poquito y voy a lograr un color piel. Con ese tono voy a trabajar la cara de la mamusca. Como les contaba, los esmaltes acrílicos son al agua, con lo cual el pincel lo limpio con agua, son totalmente ecológicos, no tiene problemas la gente que es alérgica con vapores de solventes y demás. Entonces, bueno, con nuestro color vamos a empezar a pintar. Fíjense sobre esta superficie de la calabaza, que es una superficie porosa, como cubre perfectamente, nos cubre el esmalte. Una vez que nosotros trabajamos, vamos ahora a trabajar la parte superior y la parte inferior de la mamusca. Acá era donde yo les decía que tenemos que tener en cuenta el color que contraste un tono de otro. Yo, por ejemplo, voy a trabajar, elegí el verde bambú, que lo voy a aclarar con un poquito de blanco. Fíjense cómo se mezclan los colores. Yo, dentro de la gama de colores, que es muy extensa, puedo también formar la mezcla de otros colores. Se mezclan perfectamente, no van a tener ningún problema y pueden crear una paleta realmente muy extensa de colores. Voy a ir cubriendo toda la superficie. Trabajo, voy pintando. Esto seca muy rápido. Esto en un ratito yo ya lo tengo seco. Si llego a necesitar una segunda mano, en pocos minutos ya lo tengo seco como para poder realizar la otra mano de la pintura. Trabajo toda la mamusca. Los esmaltes acrílicos. El pincel tenemos que tener presente que lo podemos limpiar con agua. Justamente, por eso, de ahí el nombre de esmaltes acrílicos. Bueno, terminamos de pintar. Así vamos a cubrir también toda la superficie de la calabaza que me quedó en la parte inferior con un color que contraste. Yo acá ya tengo un paso adelantado. Yo elegí el turquesa, que mezclé con blanco. Fíjense el brillo que tiene, que yo no voy a necesitar un barnizado final. Es algo característico de las mamuscas, el brillo. Y en el esmalte acrílico de Eterna, eso lo encontramos perfectamente, con lo cual no necesitamos el terminado final. Una vez que nosotros tenemos esto, empezamos con la decoración. Vamos a realizar, primero con el color. Ciena tostada, la parte del pelo de mi mamusca. Es muy simple, van a ver que el trabajo es muy fácil de realizar. Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer la cara. Después tenemos toda la parte de la decoración de la mamusca, que eso es a gusto de cada uno. Todo lo que quiera. Después ir agregando. Una vez que realizamos el pelito, tomamos un poquito de negro. Vamos a realizar el ojo. El ojo hacemos un circulito y una comita. ¿Ven lo simple que es? Y van a ver lo rápido que seca y cómo pueden seguirlo trabajando todo en el mismo momento. Acá viene algo importante. Con el rojo, yo ahora les voy a mostrar, primero vamos a trabajar la boquita. La boquita vamos a trabajarla como un corazoncito y después vamos a hacer simplemente una rayita. Ahora, para realizar los cachetes que son característicos en la mamusca y la nariz, lo que hago es tomar un poco de rojo y lo voy a mezclar con el incoloro. Por ahí muchas veces preguntan la utilidad del incoloro y en este caso, miren, nos viene perfecto. Con este tono que yo hago, voy a realizar el cachete. ¿Ven que queda más clarito? El incoloro lo que va a hacer es rebajarme el tono. Voy a realizar también la nariz y el otro cachete. Como les contaba, ¿ven cómo nos queda perfecto? Lo que les contaba con respecto al decorado de nuestra mamusca, vamos a ir delineando. Este trabajo, podemos poner flores, lunares, nosotros podemos realizar todo lo que querramos y lo que nuestra imaginación nos vaya diciendo. Podemos buscar otras mamuscas, ir sacando ideas de otras que tengamos en casa. Podemos hacer flores. Vamos a ir ahora haciéndole todo el círculo. Delimitando. Todo lo que nosotros querramos agregarle para decorarla. Bueno, espero que les haya gustado, que realice muchas mamuscas, que prueben el esmalte acrílico de Eterna. Realmente van a ver la cantidad de utilidades que tiene sobre vidrio, metal, cerámica, madera. Y bueno, esperemos que lo prueben y nos cuenten después cómo les fue. Muchísimas gracias y muchas gracias Norma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!